Nos vamos a dejar de rodeos, ¿vale? Aquí hoy venimos a hablar del Black Friday. Del Black Friday. El Black Friday de MediaMarkt. Si estás pensando cómo comprar durante este mes de noviembre en el Black Friday y no sabes ni cuándo es, te traemos... Cinco trucazos para tener una tarde de compras exitos. ¡Vamos! El primer truco súper importante y súper efectivo es wishlist de nuestra web o de nuestra app, lo que sería una lista de deseos. El segundo punto que tenemos sería el descargaros la app de MediaMarkt. Porque al final tenemos nuestra propia app que te van llegando unas notificaciones que te van diciendo cuándo arranca una campaña. El tercer consejo que os damos es que nos sigáis en redes sociales, sobre todo en la gente que estáis en Instagram. Que a nivel de stories vamos lanzando todas las promociones o cuándo empieza una campaña. Cuarto consejo, si haces compras durante Semanas Black... Pero, ¿eres la típica persona que no te gusta ir en persona a las tiendas físicamente? Ahí está. Hay envíos a domicilio y luego tenemos el click and go. Hay muchas tiendas que tienen una zona de stop and go que llegas con el coche, aparcas, clicas sobre un timbre que hay y ya con el código que les facilitas de tu número de pedido online y aparecen nuestros compañeros, te lo cargan en el coche y ya directamente para casa. Quinto tip, no esperes al último minuto. Muchos esperáis al día 29 porque es el día del Black Friday para hacer vuestras compras. Pero tal vez ese día no esté el producto que tú quieres. No esperes a nada. Esto es lo más importante. ¿Cómo se llama lo que acabamos de lanzar ahora mismo, Ari? ¡Mi Media Mar! Por fin Media Mar tiene su propio club. Tiene su propio Mi Media Mar. De este modo, con Mi Media Mar obtienes con tus compras una serie de puntos para convertirlos en descuentazos. Y hasta aquí los consejitos del Black Friday 2024 de Media Mar. Con un montonazo de ofertas que esperamos que disfrutéis al máximo. Pero no solo sirve para el Black Friday, para todo tipo de compras. ¡Para todo! ¡Hasta el próximo vídeo!